Muy bien, y lo que no paran son las denuncias contra Plácido Domingo por acoso sexual, no sé si también abuso sexual, las últimas fueron muchísimas. En principio hablamos de acoso sexual. Primero fueron nueve las denuncias, esto fue a principio del mes de agosto, conocimos estas nueve denuncias, conocimos en realidad la identidad de una de las mujeres que había hecho esta denuncia, sí, la vemos en pantalla, y ahora hay once nuevas denuncias, o sea, once nuevas mujeres que lo denuncian, en este caso a Plácido Domingo, por acoso. De las once que actualmente denunciaron, también conocemos la identidad de una sola, o sea, que en total son veinte mujeres que denuncian a Plácido Domingo por acoso sexual. Y dos que se animaron a dar la cara en medio de un contexto hostil, ¿no? Eso, ¿por qué el resto no ha dado la cara, por qué el resto no da su identidad? Porque tienen miedo, porque son mujeres que siguen trabajando en el ambiente de la ópera, en el ambiente de la música clásica, y no quieren verse perjudicadas. Ya bastante sufrieron, según sus testimonios, con esta cuestión del acoso de Plácido Domingo, constantemente, mientras ellas querían trabajar, él les hacía invitaciones constantemente, había manoseos, había llamadas telefónicas nocturnas. Esto de, mirá, si vos no estás conmigo, no vas a participar de este espectáculo. No vas a ascender, no te voy a dar el papel. No vas a crecer, así sucesivamente. Bueno, ¿qué pasa? Ya si hubo manoseos, abuso, si las tocó. Hay que ver puntualmente cada caso. Recordemos, ya son veinte mujeres. Vamos a ver cada caso, qué es lo que determina la justicia. Pero, en principio, lo importante, estos once testimonios que conocimos en estos días, puntualmente hoy, acá en Argentina, estamos hablando de este tema, nace de una investigación que hizo la agencia de noticias AAP, Associated Press, que están haciendo una investigación bastante profunda, incluso tomaron testimonio de los técnicos que trabajan en los teatros, en los cuales ocurrieron estos episodios. Entonces, los técnicos dicen que esto era cotidiano, que esto era moneda corriente y que lo habían visto más de una vez a Plácido Domingo en una situación incómoda con alguna mujer, en alguna situación de acoso. Por ende, ya Plácido Domingo no se puede lavar las manos, porque, ¿qué había dicho en principio? Que era inexacto y que todo esto había pasado hace más de veinte años atrás. Como diciendo, eran otros tiempos, eran otras épocas. Esto prescribió. Eso. Porque, además, técnicamente prescribe. Claro. Habrá que buscar el hecho más reciente a ver si no prescribió o no. Ahora, por eso, hay que ver cada caso puntualmente y, bueno, que la justicia investigue. La verdad que estos casos que salen a la luz no nos dejan de sorprender, pero, bueno, Plácido Domingo, que ya no puede decir que esto es inexacto. Bien. Gracias, Jimé. Gracias. Seguimos con María.